Buenos días vikernautas. Hoy ruta turística por el cerro de El Viso. Hace muchísimos años que no pasábamos por allí. Pero bueno, es una ruta larga, sesenta y tantos kilómetros. Vamos a intentar pasar por París, por la Torre Eiffel, unos cuantos monumentos. Ya lo veréis ya. De momento senderitos. Hoy estrenamos GPS, es el Garmin Explorer, el Explorer Earth Edge. Todo bien indicado, con flechas de dirección, de giro, distancia de kilómetros, es táctil, rotable, tiene una buena pantalla de tres pulgadas. Los mapas se cargan fenomenal, se cargan vía bluetooth sin necesidad de cable, aunque ayer no sé qué problema me ha dado y yo he tenido que volver a cargarlo con cable. Muy contento con él. Los caminos son los caminos que hacíamos al principio de montar en bici. Por los alrededores del barrio. Hacía ya varios años que no venía por aquí. Bueno, sí, cuando solo podíamos caminar con la pandemia. Esto era un rosario de caminantes, tipo zombis. que no he venido solo. Que viene la jefa conmigo. Bueno, se me ha venido a London Bridge. London Bridge. ¿Qué es eso? Ey, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es el Marina que le sale, lo estaba haciendo. Me dice, me dice. ¿Qué es eso? ¡Ese es la Marina que le sale! ¡Y la es. ¿Qué es eso? ¡Vamos a mí. ¡Oh, eso es el límite! Ya me voy calentando y las primeras te pillan en frío y dices tú, una polio, bueno, están fatal, están saltas, ¿sabes? ¡Oh, eso es el límite! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!